¿Cómo andás? En el video de hoy te mostramos y vas a escuchar los preamplificadores de micrófono de la Anubis Pro de Emerging Technologies. Algo que me parece fundamental resaltar antes de empezar con este review es como se trata de preamplificadores de micrófono de altísima calidad te conviene escuchar este video utilizando auriculares profesionales o monitores de estudio de grabación. Hecha ya esta salvedad, ¡vamos a lo nuestro! Bueno, te dije que lo que íbamos a hacer es escuchar los preamplificadores de la Anubis Pro de Emerging Technologies y es lo que estás haciendo exactamente en este momento. No podés ver en pantalla por el tipo de crop que tengo. El micrófono que estoy usando es un Warm Audio WA-47, un micrófono valvular excelente y es lo que está tomando mi voz. Así que por lo menos mientras hablo escuchás la calidad súper transparente de los preamplificadores de la Anubis Pro que tienen como una característica súper especial que no vas a encontrar creo que en ninguna otra interfaz del mercado 137 dB de ganancia. Es una locura. ¿Y esto qué quiere decir en castellano? Bueno, 137 dB de ganancia es igual a cero piso de ruido. ¿Agarrás los micrófonos de cinta más exigentes, los que para que anden bien necesitas comprarles o utilizarlos con un preamplificador de más de 1000 dólares y si no meten mucho ruido? Bueno, y con la Anubis Pro andan perfecto. Podés subir y subir la ganancia y al tener 137 dB disponibles te aseguras que subís todo lo que necesitas de ganancia y no sube el piso de ruido. Así que probablemente sean los preamplificadores más limpios, más transparentes y con menos ruido que vas a encontrar en el mercado del audio profesional. Así que bueno, acá estás escuchando mi voz. Lo que te quiero mostrar ahora son las opciones que te ofrece cada preamplificador de micrófono que vas a encontrar en la Anubis Pro. Y si la expandís utilizando los demás módulos de Merging Technologies vas a tener las mismas características por cada preamplificador. Recordá que todo lo vas a poder controlar desde la Anubis Pro. En vez de andar mostrándote la interfaz, lo cual sería medianamente incómodo lo que voy a hacer ya que estamos compartiendo pantalla y ves como estoy grabando en Logic es compartir pantalla de la Anubis. Lo que haces es te venís al logo de Merging que encontrás acá arriba haces clic, abrís las preferencias de audio vas a ingresar acá, haces clic derecho sobre la Anubis vas a elegir la opción Open Web App Page eso quiere decir que no tenés que abrir ninguna aplicación ni nada sino que simplemente vas a una página web y desde ahí controlás todo en tiempo real espectacular y acá como podés ver en este momento tenés todo, absolutamente todo lo que tiene la interfaz claramente en pantalla obviamente si yo tuviese esta interfaz expandida con los otros módulos de Merging tendría más canales pero acá estoy viendo básicamente los cuatro canales de entrada que son los dos preamplificadores y las dos entradas de línea 1, 2, 3 y 4 estoy conectado obviamente al preamplificador 1 así que es el que ves que se está moviendo acá la señal de entrada vamos a trabajar sobre el preamplificador 2 así no toco el audio que estoy utilizando ahora si cuando vos entras, te fijás acá que tenés básicamente el volumen esto funciona como una consola si tenés el volumen, lo muevo si hago clic me deja seleccionar si lo quiero mutear completamente si quiero poner a mano el número de ganancias si lo quiero clavar en cero para que te des una idea tengo abajo la función de solo la función de mute por si no la quiero usar como te la mostré recién por cada canal obviamente voy a tener 3 envíos y 3 cents además voy a tener compresión, limitador y gate en paralelo por si lo quiero usar con este dynamic y arriba tengo reverb si lo quiero usar lo puedo usar esto es por cada preamplificador es tan simple como hacer clic y le subo a la ganancia y ahí voy agregando reverb lo voy mezclando en paralelo en un bus lo mismo sería para los controles dinámicos cuando querés salir haces clic en otro lado de la pantalla si lo mismo es para los controles dinámicos subís todo super pero super simple los envíos misma historia mandas envíos si querés conectar algún procesador externo y cosas por el estilo lo haces si tenés un envío considera que esto funciona directamente como una consola física clásica de las vintage bueno es exactamente lo mismo vamos a lo que es el preamplificador si yo voy acá ya te dije tenés solo tenés mute abajo tenés el micrófono eso quiere decir el preamplificador si haces clic te va a abrir una pantalla con un montón de opciones si yo lo que quiero hacer es configurar el preamplificador que es de lo que estamos hablando en este momento voy a hacer clic en preamp y me abre la pantalla de los preamplificadores estoy trabajando sobre el 1 así que este no lo vamos a trocar podemos trabajar sobre el 2 que es el que está al lado si querés esto podés bloquearlo completamente para que nadie te lo pueda modificar ves que se grisaron todas las opciones si no lo habilitó y podés modificar este simbolito de acá quiere decir que lo desconectas el micrófono es como que le sacas el cable está buenísimo por si querés mutear por completo todo que no haya señal y ver si se te está filtrando algún ruido por ese cable o lo que sea obviamente tenés un filtro de 80 Hz que lo podés activar sin ningún problema tenés lo clásico inversión de fase tenés la opción de pad si son las opciones clásicas pero el pad no solamente te sirve como atenuador también te sirve como boost por si necesitas levantar más la señal none obviamente es desactivado tenés la opción de high Z o en este caso te lo hice al revés Z high que es la entrada de alta impedancia vas a tener phantom power yo lo puedo activar acá sin ningún problema por más que el micrófono que tengo que estoy utilizando no requiera phantom porque no está conectado en este canal si pero simplemente lo activas y te anda el phantom power y tenés obviamente un selector del tipo de señal que vas a conectar si aparento el micrófono puedo cambiarlo a línea para conectar una señal de línea obviamente o vuelvo a la señal de micrófono esas son todas las opciones que vas a tener por cada canal de micrófono una vez que seteaste todo ya sabés lo podés bloquear para que nadie accidentalmente realice ningún cambio a lo que vos tenés seteado de esta forma lográs que te rinda de manera ideal el preamplificador de micrófono después como ya te pude mostrar si querés volver a la pantalla anterior venís acá a menú y vas a elegir por ejemplo pass routing para salir de esta pantalla te lleva acá bueno esto es el pass routing que es lo que tenés acá que no te lo voy a explicar en este video pero haces click en cualquier lado y salís de esa parte obviamente si querés los dos preamplificadores de micrófono yo no lo voy a hacer porque estoy grabando estoy utilizando uno en este momento pero los podés vincular ambos canales para tener un solo canal en el estéreo eso lo podés hacer tranquilamente en este caso que lo tenés como mono podés hacer click arriba y tenés el paneo si lo podés mandar hacia la izquierda hacia la derecha o lo podés clavar en el centro siempre podés clavar en las posiciones apretando estos botones lo clavas a la izquierda lo clavas a la derecha lo clavas al centro o simplemente moves con el slider y elegís vos exactamente cuánto querés que sea el paneo esto es súper útil cuando estás usando la Anubis como una consola real recordá una consola de hasta 48 canales si expandís hasta 48 canales el sistema de merging y todo lo podés controlar desde la Anubis Pro te sirve no solamente como interfaz sino que también como central de monitoreo como consola es una locura pero por lo menos ahora lo que hacemos en este video es hacerte escuchar la calidad de los preamplificadores y ya que estuviste escuchando un poco lo que es la voz por lo menos mientras te conté cuáles son todas las opciones que tenés con los preamplificadores de merging que son de los más transparentes y con mayor rango dinámico o mayor cantidad de ganancia que vas a encontrar en el mercado aprovechemos y escuchemos ahora cómo suenan guitarras tanto en canal limpio como en canal distorsionado con estos mismos preamplificadores según la gente de merging son ideales para instrumentos acústicos para voces guitarras clásicas orquestas coros etc pero rinden increíblemente bien para cualquier instrumento la guitarra eléctrica no es la excepción vas a escuchar canal limpio canal distorsionado con una combinación de dos micrófonos un dinámico y ya veré si utilizo uno de cinta o un condenser ahora me fijo que suena mejor lo defino y te lo muestro pero ya que está usamos los dos preamplificadores escuchá lo que suenan las guitarras por la Anubis Pro y te lo muestro y te lo muestro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.